Audífonos o dos mil dólares. Ya tengo audífonos. Error. 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 ¿Es en serio? Ey, ¿cómo te fue con tus opciones? Pues, me dieron esos audífonos. Ya tenía unos, pero bueno. Pues al menos checa a ver si funcionan. Buen punto. Me robé tu vestido azul. Te robaste mi vestido azul. Perdóname, te lo iba a devolver. Bebé, no vas a creer lo que me pasó. Me acosté con tu hermana. ¿Qué pasa? Hola hija, ¿cómo estuvo tu día? Pues, ¿qué te digo? Le estoy siendo infiel a tu padre. ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero saber. Estos audífonos de verdad están arruinando mi vida. Ay, no seas dramática. Me dicen los secretos de cada persona. Ay, en serio. A ver, ¿cuál es mi secreto? Estoy enamorada de ti. ¡Oh, qué diablos! ¡Oh, qué diablos! ¡Oh, qué diablos! Gracias por ver el video.